En los ejercicios número 5 y número 6, en el ejercicio número 5 nos piden calcular cada caso. Ahora, si tú observas en el ejercicio número, en ese ejercicio número 5, tenemos una sustracción de números enteros, ¿correcto? Una sustracción de números enteros. ¿Y te acuerdas cómo operábamos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que esto se operaba? Sí, mira. Para, en este caso, lo que tienes que hallar es primeramente el minuendo y el sustraendo. Colocamos aquí minuendo y el sustraendo. ¿Y qué decía la teoría de la sustracción de números enteros? Al minuendo le vas a sumar el opuesto del sustraendo. Mi minuendo equivale a menos 3. Y le voy a sumar, ¿correcto? Le voy a sumar el opuesto del sustraendo. Pero el sustraendo es menos 2. ¿Supuesto cuánto sería? Más 2. Ahora, ¿en qué se convirtió? No, se convirtió en una adición de números enteros, pero de signos diferentes. Ahora, en una adición de números enteros de signos diferentes, lo que te piden es hallar la diferencia. Una diferencia es una resta. 3 menos 2 es 1. Pero antes pones el signo del número mayor. El número mayor es 3 y va a colocar el signo negativo. Y la respuesta sería, en este caso, menos 1. Muy bien. En la siguiente, en el siguiente ejemplo. Es una sustracción. ¿Cómo te das cuenta que es sustracción? Por este signo de acá, mira. Ahora, sustracción de signos de números enteros. Minuendo, sustraendo. Ahora, ¿qué es lo que decía la teoría? La teoría decía lo siguiente. Al minuendo, que en este caso es menos 20, le vas a sumar el opuesto de sustraendo. Por ejemplo, le voy a sumar, le voy a sumar el opuesto de más 40. El opuesto de más 40 es menos 40. Ese es opuesto. Ahora, lo que tengo es una adición, ojo, una adición de números enteros con signos iguales. ¿Y qué es lo que decía tu teoría? Solamente tenías que sumar sus valores absolutos. 20 más 40 te da 60. ¿Y qué le vas a anteponer? El signo común de ellos. El signo común de ellos son negativos y le vas a poner el signo negativo. Y la respuesta sería menos 60. Aquí, mira. Tengo una sustracción de números enteros. Calculas el minuendo y el sustraendo. El minuendo, sustraendo. Ahora, ¿qué es lo que dice la sustracción de números enteros? Al minuendo, en este caso es menos 5, le vas a sumar, le vas a sumar el opuesto del sustraendo. Si es menos 5, ahora será más 5. Ahora, tengo una adición de números enteros con signos diferentes. ¿Y qué es lo que tienes que hallar? La diferencia. 5 menos 5, ¿cuánto es? Es 0. Correcto, es 0. Y una pregunta. ¿0 tiene signo? Es 0. ¿La cifra 0 tiene signo? ¿Será positivo o negativo? ¿Qué me dicen ustedes? Miren, el signo en la cifra 0, dentro de la adición, dentro de los axiomas de la adición, se le llama elemento neutro. O sea, quiere decir que es neutro. No tiene signo. Porque la cifra 0 absorbe el signo. Ahora, otra forma de calcular. Tú dirás, profesor, bueno, ese método de ahí es operando o teniendo en cuenta los conceptos de la adición de números enteros en el primer y segundo caso y teniendo en cuenta la sustracción de números enteros. Pero a mí me gusta, profesor, operarlo de una manera rápida y directa. Ah, ya te gusta operarlo rápido. Muy bien. Entonces vamos a operarlo de una manera rápida. Vamos a calcular primero la... A ver, tengo menos 3, ya. Menos 3 sin paréntesis porque no tiene quien opere. Y aquí, mira. Menos por menos, ¿cuánto es? Más. ¿Más cuánto? Más 2. Signos diferentes, signos diferentes en una adición se van a restar. ¿Correcto? 3 menos 2 es 1. Pero le vas a anteponer el signo del número mayor. El número mayor es 3 y va a poner su signo negativo. Ahí está. Se acabó. Directo. En la B. Tengo menos 20, pero delante de menos 20 no hay quien opere. O sea, está solo. Es menos 20. Acá, mira. Menos por más, menos. ¿Menos cuánto? Menos 40. Signos iguales en una adición. Signos iguales se suman a 20 más 40 es 60. Pero le vas a anteponer el signo común de ellos. ¿Qué signo común es? Negativo. Ahí está. Diferente. El último. C. Delante de menos 5 no hay quien opere. O sea, sigue siendo menos 5. Y acá, mira. Menos por menos, más. Más 5. Signos diferentes en una adición se restan. 5 menos 5 es la nota que van a sacar varios al presentar su test diario. Su test diario. Cero van a sacar de nota varios. Van a ver. ¿Qué signo le antepongo? Es elemento neutro. No tiene signo. Ahí lo vas a dejar. Correcto. Hay dos formas de operarlo. Una, teniendo en cuenta los conceptos de la adición de números enteros y los conceptos de la sustracción de números enteros. y la otra es operándolo de forma directa. Ya quedará criterio tuyo como lo quieras operar. Lo voy a dejar a tu criterio. Pasemos al ejercicio número 6. Aquí, miren. Vamos a operarlo de forma directa. De forma directa. Me piden calcular el valor de R. R es igual... Mira, acá está menos 2, pero delante de menos 2 no hay quien opera. O sea, lo baja sin paréntesis. Acá, mira. Menos por menos, eso te da más. Más 15. Menos por más, eso es menos. Menos cuánto? Menos 1. Y menos por menos es más. Más cuánto? Más 2. Menos por más, menos. Menos cuánto? Menos 16. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, aquí, por ejemplo, voy a colocarlo más adelante. Vamos a operar los dos primeros. A ver, mira. Una forma como yo opero, de una manera, digamos, no rápida, sino de una manera entendible, es lo siguiente, miren. Aquí, lo que voy a tomar son los números positivos. ¿Correcto? Ahora, 15 más 2, ¿cuándo te va a dar? Ah, 17. Y le vas a anteponer el signo común de ambos. ¿Cuál es el signo común de ambos? Es positivo. Ahí está. Ahora, voy con los signos negativos. Mira, menos 2, menos 1, y menos 16. signos iguales se suman. 2 más 1, 3. 3 más 16, 19. Pero le vas a anteponer el signo común de ambos. ¿Qué signo común tienen ambos? Es negativo. Ahora sí. Signos diferentes, signos diferentes, se restan. 19 menos 17, te va a dar 2. Pero vas a anteponer el signo del número mayor. El número mayor es 19 y colocará su signo negativo. ahí está la respuesta. La respuesta sería menos 2. 2, 18, 20. 20. 21. 21. 23.